Entre la República Dominicana y Haití, ustedes saben que el pasado miércoles este mercado fue suspendido debido a las honras fúnebres del presidente Moïse que fue vilmente asesinado en Haití. Ya nos menciona, Naya, entonces ya. Entonces en el día de hoy se reactivó de verdad que un video que está circulando en las redes sociales. Señores, eso fue impresionante. Porque aquella turba de haitianos que entró al país, al mercado binacional, desesperados por encontrar comida. Porque la verdad es que si no fuera por este mercado, bueno, yo siento que Haití sufriría un poco porque son muchos los productos que entran. Un poco. Haití sufriría todo. Haití viene sufriendo desde hace cuántos años. Muchísimos años. Este mercado es muy importante. Desde su fundación. Pero también es importante para la República Dominicana porque muchos comerciantes, pues, venden sus productos. Mensualmente mueve unos 100 millones. 100 millones. Que al año son 1.200 millones de pesos. Claro, claro. Son buenos 1.200 millones. Ah, Dios, claro. En esa parte de la frontera, sobre todo ahí en Dajabón, que hay una dinámica extraordinaria de la economía en ese intercambio comercial. Correcto. Ahí se vende de todo. Que da tanto de comer, sobre todo al pueblo haitiano pobre. Sí, sí. A la gente de abajo. Sí, no, porque a los que tienen, a los que tienen salido de arriba. Se van a las grandes plazas de Santiago y de la capital. Claro, vienen esos vehículos privados. Claro, sí. Se pueden ir a Miami a hacer sus compras. Claro. Pero los pobres, los pobres necesitan ese mercado. Estaban sufriendo mucho. Mucho. Te digo que hoy. Tres días por el duelo. Eso fue terrible. ¿Cómo fue la entrada de...? Pero usted le llamó turba. Se oyó feo. Sí, se oyó feo. Porque la turba es un mensaje negativo. Una multitud entonces. Porque la turba es cuando va a hacer daño. ¿Verdad que sí? Usted con altura rectifica, él no. Exactamente. Pero yo siento como que ya no se menciona lo de Jovenel, como que... Se está investigando. Se está investigando. Se está investigando. Y precisamente en el día de hoy... Está en la fase de investigación dentro de una década o dos. Ya sabremos quién va a matar. Hay una ex jueza que fue... No, miren, en el día de hoy... En el día de hoy una ex jueza que fue destituida por Jovenel Moïse ha sido detenida en el día de hoy porque ella precisamente en tiempos atrás supuestamente estaba pues como por... Coordinando. Coordinando, asesinando. Van a detener a todos los funcionarios de Haití y no van a dar con la muerte. Y por eso ella está hoy siendo cuestionada. Al final, al final va a ser un dominicano. Sí. Júrenlo que vamos a terminar bailando unos con otros. Sí, sí, sí. Ay, pero Dios, no fue un funcionario. Que no fueron ellos. Que aquel participó, que ese no fue. Que no fueron los colombianos dominicanos. Que fueron los dominicanos. Que fueron los dominicanos. No, hay que esto. Ahora es una ex jueza. La trama va a salir de aquí. Sí. Que tramó ese... No, 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 no. Sí. La trama va a salir. Señores, las famosas alertas migratorias, ha emitido el Tribunal Superior Administrativo una sentencia para eliminar las alertas migratorias. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con el ex procurador, Jan Alain, que está ahora mismo cumpliendo prisión preventiva en Ajayo? Que dieron resultado las alertas para que... Sí. Si no estuviera fuera del país oculto por ahí. Se hubiera ido. Oigan, ¿cómo que se hubiera ido? Hay que decirlo. Son molestosas, engorrosas las alertas. Sí, pero ya... Son inconstitucionales. Exacto. Pero dieron resultado. Pero dieron resultado. Entonces, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, dio instrucciones para que sean quitadas todas las alertas migratorias. Así que ya ustedes saben, ya eso como ya sabéis que era inconstitucional. Ya, ya no tiene ningún problema. Bueno, pues... Es inconstitucional, o más bien es inconstitucional. Y... ¿Va hasta por manutención? Sí, sí. No, exacto. Te ponían una alerta. Y lo que yo decía el otro día, tú le debías 100 mil pesos al banco... Y te ponían una alerta. Y te ponían una alerta. Y ya tú no podías ir a ninguna parte. Así es. Así mismo. Y por deuda tú no puedes tener esa alerta. No, no. Bien, pues Miriam Germán. Entonces, además, debe de ser una orden de juez. Bien, por la justicia independiente de este país, que por primera vez en tantos y tantos años la tenemos. El 28 de junio la Procuradora Germán Brito instruyó para que sean levantadas todas las alertas migratorias o dejadas sin efecto por considerar que constituyen reales impedimentos de salida, aunque la finalidad sea tener conocimiento de los movimientos migratorios de personas bajo investigación. Bueno, tremendo paso ese. Ahí comenzó a escalar Luis Abinader, que en campaña dijo, la justicia será independiente y nadie lo creía. Y cuando vamos a escoger los jueces... Que modifique la ley para que pongan que el Procurador General de la República sea escogido democráticamente. Ahí yo voy a creer en verdadera independencia. Para que votemos por el que queramos. No, es un poco así. Sencillo. Y eso no es tan difícil. Eso se puede hacer. Sencillo. Sería un paso importante para la democracia. Muy importante. Totalmente independiente. Y ahí sí que sería totalmente independiente, sin lugar a dudas. Miren, hay que mandarle nuestras condolencias a Altagracia Salazar, porque en el día de ayer, lamentablemente, falleció su padre. Oh. En Isao. Sí, en la tarde de hoy fueron expuestos los restos mortales. Una amiga también. Su padre y hermanas en Isao. En Isao, sí, porque ellos son del sur. Altagracia Salazar. Vayan nuestras condolencias para esa periodista. Sí. Destacada periodista. Destacada periodista durante tantos años. La vimos temprano en la mañana. Ella tiene su posición. Sí. Yo también tengo la mía. Casi siempre encontrada, pero hay que decir que ella es una gran protagonista. Profesional del periodista. Señores, y también elevar una oración por Rubi Pérez. Mi compadre, mi compadre Rubi Pérez, elevar una oración por este gran artista dominicano, merenguero, que en el día de hoy, pues, está... Está siendo intervenido ya. Intervenido quirúrgicamente, sí, porque le van a extirparar la vesícula. Y formó su manager, Fernando Soto. La verdad es que él se puso como malo de repente y tuvieron que llevarlo al hospital. Y entonces ahí fue donde se verificó que el malestar que tenía tan grande era de la vesícula. Exactamente. Y tuvo que ser intervenido rápidamente. Así es que elevamos una oración por Rubi Pérez. Sigue el bochinche del Bugatti. Sí. Vamos a cerrar como abrimos con el Bugatti y vamos a cerrar con el Bugatti. ¿Con el Bugatti? Sí. Y es verdad que David Ortiz estuvo todo un fin de semana y ella está montando el Bugatti. Claro, montando el Bugatti. Es verdad que Santiago lloró en el aire, en el programa. Claro, claro. Sí. Es su protegido. Ah, sí. Él le está sacando una funda. Claro. Sí, pero de verdad que... ¿Y cómo se llama la obra de teatro? Pero es una pérdida material. ¿Quién quemó el Bugatti? No fue un carrito... Pero por eso mismo. Un carrito de carrera. Un Bugatti. Por eso mismo. Eso que dice Silvio Mora, ¿no? Sí, sí. No es. No. Un Bugatti, mi amor. ¿Cuántos dólares? Pero eso tiene un seguro que me imagino que cubre todo. Sí. Creo que sí. Cuidado si no tenía así. No, no. Que no lo dejan salir de la gente. No, no, es que no lo dejan allá. No, allá no. Allá no juegan. Y además, un buen seguro, pero hay que ver si... Si cubre un atentado, un siniestro provocado... Pero yo creo que sí, porque los seguros en Estados Unidos no es como aquí, que aquí tú pagas un seguro carísimo y cuando... Ah, porque el seguro... ¿Pero qué es esto? Pero allá no es así. Allá el seguro... Casualmente hoy le robaron en la mañana un Ranch Rover del 2021 a un amigo. Allá, en Estados Unidos. Mi esposa en ese momento está con él allá y su esposa compartió... Pero eso tiene GPS. ¿Tiene GPS? No, no, no. ¿Y en qué lugar de Estados Unidos? Pero él me dice... En Newark, New York. Pero él me dijo que el seguro le cubre todo. Sí, sí. Tenemos que irnos. ¿Y ese vehículo lo van a ubicar? No, claro que sí. Claro que lo van a ubicar. Sí. Claro que lo van a ubicar. Sí, oye, pero rápido, rápido. Misión cumplida por Visión Felice. Señores, gracias por estar con vosotros. Bye. Bye, bye.